Gracias. Fundamentalmente porque la labor que tenemos hoy aquí, en la que recibimos con mucho gusto al consejero de Educación, a Alberto Galeana y a Gabriel Jimeno, que es el arquitecto, que va a dar explicación del proyecto, lo que pretendemos es informar de cuáles son los pasos que hemos dado en una cuestión que es muy importante para nosotros. Y es importante porque, como sabéis, se generó una cierta problemática a lo largo del año pasado que venía vinculada a la necesidad de ampliar los centros educativos en Calabra, especialmente en la materia de formación profesional. De aquella cuestión en la cual yo creo que hubo una recepción inmediata por parte del consejero de cuál era el problema que había entrado ahora respecto de esta cuestión y se planteó la recepción de un nuevo centro integrado que viese respuesta a las necesidades, no solo de Calabra, sino de toda la comarca y del conjunto de todas las poblaciones tan cerca de Calabra, tanto Riojanas como incluso Navarra. En general, se trata de arlutinar el que muchos jóvenes puedan realizar unos estudios que cada vez están más vinculados con las necesidades laborales de nuestro país, como es el tema de la materia de formación profesional. En este sentido, hubo diversas reuniones con los diversos centros educativos vinculados con esta cuestión. En este sentido, hubo reuniones en las que cada uno expuso su postura y de aquello surgió el compromiso por parte del Gobierno de la Rioja, que desde luego desde el Instituto de Calabra valoramos muy positivamente, de hacer una fuerte inversión en nuestra ciudad, una fuerte inversión en materia educativa y en un lugar que, a juicio de los técnicos, y luego lo explicarán en su caso, sino el arquitecto que nos acompaña, pues será la ubicación idónea para realizar aquí el centro de formación profesional. Yo, por tanto, creo que hoy es uno de esos días importantes para Calabra. El primer paso es poner de manifiesto cuál es la idea de la consejería respecto del proyecto, que lo conozcáis y que, por tanto, podamos valorar el esfuerzo inmenso que hace el Gobierno una vez más en Calabra, en este caso en materia educativa, en satisfacer los intereses educativos de nuestra ciudad. Y sin más, para no cansaros, le paso la palabra al arquitecto, que nos pueda dar explicación del anteproyecto. Sí, lo primero que os quería comentar un poco es el tema de la parcela. Hace varios meses se estudiaron una serie de propuestas para ver la idonealidad de las mismas y algunas de las parcelas eran parcelas muy pequeñas. Este edificio es un edificio que puede rondar los 12.000 metros cuadrados y las parcelas eran otras parcelas que se desecharon sobre todo por el tema de la superficie. Eran parcelas de 3.000 metros que no cabía físicamente en el edificio. Entonces, esta parcela se informó de forma favorable, indicando que para ello era necesaria hacer una modificación puntual que ahora se está tramitando para conseguir que esta parcela sea dotacional con todos los parámetros urbanísticos correctos, edificabilidades, alturas, etc. Entonces, estamos trabajando ya y ya nosotros nos pusimos a trabajar en los estudios previos de este proyecto de nuevo centro integrado público para formación pública, o sea, para formación profesional en Calabarra. Entonces, la parcela es una parcela donde está hoy un aparcamiento, es una parcela de unos 8.000 metros cuadrados y se encuentra junto a la plaza de Toros, yo creo que es conocida por todos. El edificio sí que, con el informe de necesidades de la inspección técnica directiva, pues rondará los 12.000 metros cuadrados de superficie. Es un edificio bastante grande. Un poco, por explicar lo que es el edificio... El edificio se trata de una edificación en planta configurada en forma de espina de pez. Está formada por la zona de dos volúmenes. Un volúmen principal y tres volúmenes secundarios que le cruzan en perpendicular. Esto estamos hablando todo a nivel subgrasante, a nivel proietiva de la acera. Entonces, este edificio principal va a cruzar la parcela en una dirección sensiblemente norte-sur, no es exactamente el norte-sur, y unirá los dos accesos principales que tendrá el conjunto escolar. Un acceso en la parte norte y otro acceso en la parte sur. Esta es la plaza de Toros y aquí se encuentra donde estamos ahora, en el centro joven, por ubicarnos. Entonces, al final es la suma de cuatro volumetrías. Un volumen principal, que es el que he hablado, que está representado en el iso oscuro, y cuatro volúmenes, o sea, hay tres volúmenes perpendiculares al primero, que al final se unifican y se adoptan un poco resolviendo la complejidad que va a presentar este tipo de edificio educativo de formación profesional. El volumen principal es un volumen que varía en altura, de baja más dos en esta parte, aquí a baja más tres, y luego vuelve a estar baja más dos, al llegar a la calle más al norte. Y en él se albergarán, sobre todo, las comunicaciones principales, horizontales de pasillos y distribuidores a los otros edificios, la zona de accesos con vestíbulos, que están en los dos lados, porches en los accesos, despachos, departamentos, las escaleras, aseos, y luego, estratégicamente, que luego pasaré a hablar, en las partes más altas del edificio habrá otros espacios como cafetería, salas de profesores, espacios de biblioteca, etc. Y en el volumen, en los volúmenes perpendiculares, que están representados con la fachada en tono blanco, son volúmenes de baja más uno, baja más dos y baja más tres, respectivamente, y en estos volúmenes, que luego lo desarrollaré, pero que hemos buscado desde el diseño que son bastante polivalentes, es donde van a estar la mayoría de familias que componen este complejo educativo. Por comentaros, las familias que van a estar en estos tres volúmenes, con fachada de planta, o sea, con fachada con alzados representados en tono blanco, son las familias de administración y gestión con FP básica en servicios comerciales y grados medios y superiores de administración y gestión, la familia de sanidad con grado medio de cuidados auxiliares y grados superiores de laboratorio higiene buco-dental, también las familias de informática y comunicaciones con grado medio de sistemas microinformáticos y redes, y grado superior en administración de sistemas informáticos en red. Y además de estas, familias de servicios a la comunidad con grado medio en atención a personas en situación de dependencia. Incluso, la Inspección Técnica Educativa propuso un 30% de espacios que ahora no está definido claramente la familia que es, pero sobre todo eso es porque este tipo de edificios presentan una variable muy grande a lo largo de los años. Puede ser que una familia o un ciclo empiece un año y al año varío o al año siguiente aparezca otro nuevo, por tanto, el tema de la polivalencia es algo importante. Se han dejado como un 30% de espacios también para previsión para esas cosas. Con los cuatro volúmenes que componían el complejo. Hay otro nivel que acabo de destacar, que es en el nivel bajo rasante, que es donde se van a ocupar otra serie de familias que ya los trabajos y los estudios ahí son un poco diferentes, que son las familias ya más dedicadas a vehículos, al mantenimiento de vehículos, que son concretamente las familias de transporte y mantenimiento de vehículos y las de familia de instalación y mantenimiento. Esas se van a ubicar en el nivel menos 6, se bajará, habrá un acceso aquí, en rampa, a esta parte de aquí, y esas familias estarán a nivel menos 6, pero con fachada a esta zona vegetal. También dispondrán de luz cenital, los talleres, sería toda esta zona de aquí, eso se puede ver también en los paneles, sería toda esta zona que, aunque está en un nivel menos 6, tiene fachadas directas al espacio este verde que hemos diseñado en la zona más noroeste y con iluminación también cenital de esta zona de talleres. Por tanto, en lo que hemos buscado desde el propio diseño es que los accesos a la margena, que existan varios accesos para evitar así las aglomeraciones de alumnos, y hemos hablado que había un acceso desde esta zona principal, otro acceso desde esta otra zona, el acceso que estaría aquí para más los talleres relacionados con vehículos y automoción, que sería tanto de vehículos como acceso de personas, más para esta zona de talleres, y además de estos accesos, tenemos otros dos accesos secundarios para evitar también ese tipo de aglomeraciones que serían colocados aquí y aquí en la calle situada más al este, estarían en esta zona. En lo referente a los patios deportivos, se han ubicado en la zona más al norte, dos patios deportivos, un patio con una cancha de fútbol sala balomada, y al lado contrario, ahí está no se ve, ahí está el siguiente, sí, una zona de baloncesto, son patios que están separados por el volumen principal, el volumen este de tono gris oscuro, y aunque están comunicados a nivel de planta baja por un porche que sirve tanto de comunicación entre los patios como de estancia de los chavales en días de lluvia o que estaba puesto en el acceso y en uno de los accesos. Y ya lo he comentado antes, es un poco rápido, que había dos aspectos fundamentales que queremos destacar. Está claro que estamos todavía en una fase muy inicial del proyecto, en una fase de estudios previos, pero ya desde el diseño inicial hemos tenido en cuenta dos aspectos, creemos que fundamentales. Uno de ellos, bueno, los dos aspectos son, lo primero era buscar la polivalencia que he hablado antes de los espacios. Todos los espacios de olas y talleres, excepto los de transporte y de vehículos que estaban en el nivel de 6, van a encontrarse en los tres volúmenes de fachada en color blanco. Entonces, estos espacios se ha buscado que sean muy polivalentes. Para ello, lo que se ha hecho ha sido agrupar las zonas como, como podría haber sido en plantas fijas, que no se pueden mover las escaleras y los aseos, justo en la intersección entre el volumen principal y los volúmenes secundarios. Las escaleras y aseos estarían todas en esta zona y por incendios también hay una de las escaleras en los extremos. Pero con eso se consigue liberar toda la planta, las diferentes plantas en Canadá, para que tengan esa polivalencia. Para eso nos emplearemos tabiques móviles y también el fondo, el fondo que tiene en este edificio, el ancho, es de unos 20 metros, que nos permite bien obedecer a un esquema de un pasillo central con aulas a los dos lados, aulas al norte, generalmente las principales, porque es la orientación mejor para un uso docente, y al sur espacios más secundarios, pero nos permitirían también en otras sepas de plantas incluso que no haya pasillos y que sean todo grandes espacios, que en este tipo de edificios sí que hay grandes talleres, en los que el espacio de taller iría de fachada a fachada sin pasillos intermedios. Por tanto, en varias partes del edificio habrá este tipo de plantas, con tabiques móviles, o incluso zonas para que se puedan abrir y ser talleres grandes, o espacios de aulas más pequeños. Por tanto, con el fondo este de 20 metros podemos hacer espacios con pasillos en el centro y múltiplos de 50 metros cuadrados, que nos permiten mucha versatilidad, porque en la vida educativa de estos edificios hemos observado que es muy cambiante, que empieza un ciclo ahora, y a lo mejor a los 3-4 años el ciclo aún se modifica, encuentran ciclos nuevos, y por tanto el edificio tiene que estar adaptado a eso. Y el otro aspecto importante, que he dejado un poco para el final, es que hemos intentado, desde el propio diseño, liberar lo que son las cubiertas del edificio, transformándolas en patios en altura. Para eso hemos ubicado estratégicamente determinados espacios en este volumen principal, como por ejemplo podría ser la zona de cafetería en esta zona, que estará en el nivel más 8 y tendrá salida directa a los patios en el nivel más 8. En esta otra zona todavía no está definido, pueden cambiar los espacios, pero son los espacios, por ejemplo en la biblioteca, lo mismo en el nivel más 12, con salida directa a los patios en este nivel, y en esta zona podrían estar salas de profesores o familias relacionadas con la agricultura, podríamos utilizar estos patios de diversas formas, o huertos escolares. Ya os he dicho que todavía estamos en una fase de estudios previos. Y como esta imagen era del norte con la de las pistas, y la última imagen que tenemos es justo desde el lado contrario, pero aquí se encontraría el centro joven, y voy a volver un momento para atrás para que veáis que existen otros espacios, cuatro espacios, que son los que se encuentran entre los bloques de baja más uno, baja más dos, baja más tres, que serían este espacio de aquí, dos espacios en la zona este, que sirven un poco de relación del propio edificio, también para dar luz al edificio, de relación de los propios alumnos, tienen justo vistas y relación con la ciudad, ya que ahí se colocan accesos secundarios, y en el justo en el lado contrario, los otros dos patios que están más al lado este, se ve mejor en esta imagen de aquí, estos dos patios, lo mismo, serán patios de relación del alumnado, entonces no tendrán comunicación física con el resto del patio, ya que esta zona está elevada con respecto a la otra, pero tendrán vistas a esta zona diseñada un poco, como que podrían estar los chavales de reposo, para estudiar, para relacionarse, una zona un poco más relax, y en esto, aquí se ven por ejemplo, pues estos lucernarios que os comentaba antes, que nos servirán para dar luz fenital a toda la zona de talleres que estará ubicada en esta parte. Desde el propio diseño, hemos también dejado la posibilidad abierta de ubicar aparcamientos subterráneos para el edificio, bien para los docentes, o eso tendría que ver, en el propio sótano, aprovechando esta entrada, y se hayan ubicados aquí, detrás de los talleres, justo debajo del volumen principal, del volumen en tono de is. Y esto es un poco lo que os quería comentar. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues, después de la exposición técnica, a la parcela donde estamos, al lado del centro joven, pues la primera indicación que les dimos a la unidad técnica de arquitectura fue buscar, por un lado, la funcionalidad, lógicamente, con el objetivo fundamental de salvaguardar los ciclos de formación profesional que ya se están impartiendo en Calabarra, es decir, no se pierde absolutamente nada, al contrario, estamos hablando de conservar todo lo que tenemos, pero, sobre todo, como ha dicho muy bien él, pues, permitiendo, y así lo verificó también la inspección en la información de las ciudades, pues, que aproximadamente un tercio de los espacios, pues, sean polivalentes. Esto es por varios motivos, y, fundamentalmente, es, como ha dicho también Gabriel, por lo cambiante, que es el tejido económico y que implica también que una formación profesional adaptada, y, por otra parte, porque estamos haciendo un análisis en toda la Rioja, no solo en Rioja Baja, de cuáles son las necesidades formativas nuevas, en los ciclos profesionales nuevos, que puedan sumarse a la unidad existente en Calabarra, que tiene su vocación, como ha dicho también el alcalde, no solamente dar servicio a la ciudad, que fundamentalmente sí, sino también a toda la Rioja Baja en su conjunto, e incluso localidades de Cimetrofes. A su vez, hemos querido también darle una imagen, que es una de las grandes virtudes de esta parcela que se nos pone a disposición, una imagen de nueva formación profesional. No las típicas naves industriales, no una imagen fabril, sino también una imagen nueva, una imagen dinámica, una imagen que también vaya asociada al propio edificio como el cono de algo nuevo, y que además encaja en una zona urbana de la ciudad de expansión. Por lo tanto, conseguimos al menos un doble objetivo, que es el objetivo de dar servicio, pero también de transmitir un mensaje urbano y transmitir un mensaje educativo muy potente desde el punto de vista de la formación profesional. Esta, yo creo, es una de las grandes virtudes del proyecto que tenemos entre manos. Como ha dicho Gabriel, se ha tratado de un estudio previo, y el estudio previo, por tanto, no podemos hablar todavía de un proyecto. Esto es un estudio previo, que es la fase en la que se denomina técnicamente un primer inicio de cómo pueden ser las cosas, pero que nos permite visibilizar a través de estas infografías cómo puede quedar. El estudio previo, a su vez, está concebido para ser un documento abierto, y ese documento abierto implica también que se pueda dialogar con la comunidad educativa, con el ayuntamiento en su conjunto, para perfeccionar, para completar, incluso para variar determinadas cuestiones. Es decir, esto no hay que verlo como algo rígido ni como algo cerrado, sino como una propuesta, y esa es la finalidad del estudio previo. A partir de ahora, lo que queremos es establecer un contacto más profundo, tanto a nivel técnico de la consejería como sobre todo con los centros educativos y también con toda la comunidad educativa de Calahorra y el propio ayuntamiento, para avanzar, porque ahora por delante tenemos un camino, se ha hecho un camino, el ayuntamiento nos consta que está trabajando de manera intensa también en sacar adelante los aspectos urbanísticos y también lo que corresponde a la cesión de la parcela, no tenemos que olvidarnos que hasta que no esté cedida formalmente la parcela con todos los parabienes, pues nosotros no podemos iniciar las obras, pero sí que es verdad que se han dado pasos importantes, y esos pasos importantes van precisamente en la línea de lo que acabamos de presentar. A partir de ahora tenemos varios meses para poder trabajar en equipo, nuestra idea es que tanto los arquitectos de la propia comunidad autónoma como también las empresas que podamos contratar, pues formen un equipo y que ese equipo mixto, como hemos hecho también en otras actuaciones, pues pueda desarrollar el proyecto a lo largo del año 19, en que nos encontramos, tengamos en cuenta que un proyecto de estas características tan grande, pues lleva varios meses de proyecto y después, lógicamente, ya en el año 20, una vez que tengamos el proyecto definitivo, procederá la licitación de la obra, no antes. En principio, y son unos cálculos muy aproximativos, estamos hablando de que el proceso de ejecución de una sobrada extender a la obra superará con crece los 30 meses, 30-32 meses podemos estar hablando y, lógicamente, pues estamos hablando de una cifra que superará con seguridad los 8 millones de euros. Todavía es prematuro para fijar una cantidad, pero estamos hablando de una gran inversión. Por otra parte, no tenemos que olvidarnos de que tiene una doble finalidad y es la finalidad fundamentalmente educativa, pero también de formación para el empleo. y eso implicará un uso intensivo del edificio que seguramente de manera mayoritaria tendrá por las mañanas un uso dedicado a la formación profesional reglada, pero probablemente también lo haremos coincidir con un horario despertino dedicado a la formación para el empleo y muy previsiblemente realizado por los propios docentes, aunque no solo, en las distintas familias profesionales que estén representadas en el propio centro. Esto, lógicamente, estamos hablando de un centro nuevo dedicado exclusivamente a la formación profesional que será añadido, como ya hemos hablado en más de una ocasión, a los ya existentes. No supone, por tanto, una supresión del sitio de tutos, sino todo lo contrario, simplemente que el aspecto de formación profesional, lógicamente, se albergará todo aquí de manera unificada, sin perjuicio también de la formación profesional privada, que ya existe en Calahorra, y por supuesto también de la formación profesional dual que permitirá que haya cosas que se vean aquí, que se trabajen aquí, pero que luego se trabajen en las empresas. Lo mismo que también la formación en centros de trabajo, porque como saben todos ustedes, estamos trabajando en un modelo híbrido cada vez más con mayor presencia en el tejido productivo y, por tanto, también no cabe duda de que a la hora de fijar la oferta definitiva de estudios, ese 30% adicional, pues también iremos consultando con la Federación de Empresarios y con la industria y el tejido económico de Calahorra para poder albergar lo que más se necesite. Ahora mismo estamos trabajando con la Universidad de Teusto, con un grupo que se denomina Orquestra y también con la facultad, perdón, con la cátedra de formación profesional de la Universidad de La Rioja para poder hacer una mejor adecuación entre demanda y oferta de estudios y eso nos permitirá ir aproximando ese 30%, pero siempre con esa vocación de flexibilidad porque tenemos que olvidarnos de edificios rígidos, tenemos que ir a un modelo de formación profesional flexible y eso necesita también edificios flexibles, edificios flexibles, aunque es verdad que tendrá un núcle duro y ese núcle duro es de manera muy básica lo que ya se imparte, que no debemos perder nada porque se hace con gran calidad. Yo creo que es un salto cualitativo, yo creo que no estamos lógicamente ante el final, estamos ante el final del principio, pero sí que queda mucho todo allá por delante, pero desde luego yo creo que hoy es un paso importante en la esperanza, y es un paso importante en la visibilización de lo que se quiere hacer y de transmitir a la sociedad de Calahorra y al ayuntamiento en primer lugar y a los centros educativos qué es lo que pretendemos y cuáles son las grandísimas posibilidades de lo que aquí se plantea. Además, queremos que esto sea el primer paso, el primer paso para toda una red de centros integrados en La Rioja. Actualmente tenemos, como sabéis, solo uno, que es la Escuela de Hostelería de Santo Domingo, pero pretendemos que esto sea un salto cualitativo para que la red de centros integrados de La Rioja crezca con fuerza y queremos que el paso de Calahorra sea un paso definitivo, pero sobre todo que nos permita ejemplificar qué es lo que queremos hacer. Por tanto, para el gobernador de La Rioja no es solamente un aspecto local, sino que es un aspecto nuclear, es un aspecto estratégico de toda la región y que nos va a permitir dar una vuelta absoluta a la formación profesional hacia una nueva concepción y sobre todo también hacia una nueva percepción social de lo que es la formación profesional. Eliminando clichés de lo que era la vieja formación profesional y sobre todo transmitiendo un proyecto ilusionante, un proyecto de ciudad, un proyecto de región que se ve aquí emblemáticamente en la infografía que ha hecho magníficamente Gabriel, pero que va mucho más allá del edificio, porque es todo un proyecto de lo que será la formación profesional en la próxima década y que va a revolucionar lo que conocemos por formación profesional. Estas son un poco las ideas generales y pues no sé si hay alguna cosa más alcalde. No. Simplemente quería decir desde el punto de vista del orientamiento, creo que como algunos ya conocen y aquí tengo un compañero de corporación de otro equipo de otro partido político, evidentemente como decía el consejero ahora hay que darnos pasos primer urbanísticos y luego los propios de elaboración y ejecución del proyecto y en esos pues ahora tenemos que proceder a una modificación del uso del suelo para que sea educacional y evidentemente tendremos que contar con apoyos de los partidos que han sido determinados. Cuando se hizo el estudio de cuáles eran las posibles ubicaciones en el lugar más idóneo de los planteados era este precisamente primero porque ya tenemos somos propietarios no hay que proceder a los ventrames es decir que si eso lo retrasamos más nos veríamos en la situación de que no sabríamos ni cuando hubiera empezar ni cuando hubiera terminar y lo que se pretende es que tengamos un lugar idóneo la consejería señala que este es un lugar idóneo para una ubicación en la que se necesitan muchos metros cuadrados como en el otro todas las ubicaciones son propiedades del ayuntamiento con lo cual partimos de una premisa obligada que es que lo que podamos ceder sea nuestro ya que no podemos ceder lo que no es nuestro y que pueda ser posible en un plazo relativamente breve porque las exigencias educativas lo que los centros nos transmitieron en su día tanto al consejero como al ayuntamiento es que esta no es una situación que se pueda dilatar en el tiempo sino que exige que seamos protagonistas cuanto antes de esta iniciativa educativa que no es solo para Calabarra sino que nos hace más centro de comarca y nos hace más capital de comarca y tenemos que conseguir que todos los jóvenes y estudiantes del entorno tanto de La Rioja como de Navarra hay que ser ambiciosos pues puedan venir a nuestra ciudad así que yo quería también dejar esa explicación de que no es un capricho ni del ayuntamiento ni es un capricho de consejería de la ubicación sino que ha sido objeto de un estudio técnico que no político al ayuntamiento le da igual cual era la ubicación siempre y cual siempre cuando fuese posible y pronta y otra cosa es que que luego necesitamos determinados apoyos que os espero contar y desde luego agradezco la presencia aquí de mis compañeros de mi compañero de Ciudadanos me hubiese gustado que hubiesen venido otros partidos políticos pero bueno si no han venido les trasladaremos la importancia de este proyecto y de la fuente de inversión lo supone para Calabarra y llegado al punto en el momento que se demoramos y buscando el máximo consenso porque eso yo creo que es un leitmotiv que hemos tratado de incultar a este proceso pues no hay un minuto que perder no hay un minuto que perder porque eso va a conllevar pues que las posibilidades se multipliquen realmente yo creo que el efecto de este edificio y de este proyecto del Centro Integrado de la Fundación Profesional es multiplicado es multiplicado y además con efectos directos sobre nuestros jóvenes y sobre todo nuestros desempleados que como sabéis en la consejería tiene la doble condición de educación y empleo por tanto aquí están volcadas las dos esperanzas una mejora importante de la educación pero también una mejora importante de la adecuación en la formación para el empleo y sobre todo atención a colectivos de desempleados que nos consta que necesitan entonces por eso el que nos hayamos volcado literalmente en avanzar a pesar de las dificultades y somos conscientes de que queda mucho por recorrer pero estos proyectos no son flor de envía estos proyectos son realmente muy ambiciosos y estamos sembrando en esta legislatura pero tiene que florecer en la próxima y eso es lo que tiene que lo que tenemos que inculcar a toda la ciudadanía sin perjuicio de que esto no es algo que sea un mérito del gobierno solamente ni es un mérito solamente del ayuntamiento debe ser al final un esfuerzo colectivo y esto al final si se consigue más allá de un éxito del gobierno lo que tiene que ser es un éxito colectivo de Calahorra y de toda la formación profesional y eso es lo que buscamos por encima de los colores políticos pues muchas gracias por asistir y espero que al menos se haya quedado claro cuál es la idea que se tiene en el proyecto y qué importancia tiene para acá así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias